Los siguientes pasos van a ser nivel de acceso del personal, es simplemente referencia a quien pertenece a que puerta, por ende no hay nada que hacer aquí, podemos seguir View Drivers o eventos que podemos generar para esta puerta. Si alguien viene con una tarjeta inválida, voy a buscar tarjeta inválida, yo quiero activar el relay auxiliar número 1 por 5 segundos, quiere decir que cada vez que alguien pase una tarjeta inválida en esta lectora, se va a activar el relay, puede ser una sirena, alarma, lo que ustedes decidan, a esta puerta, activará este relay. Le decimos aplicar y estamos listos. Gracias por mirar.